Mujer Ingrata Hoy te fuiste, dejándome sola y muy triste Porque sé que no comprendiste, lo mucho que yo te adoré Sé que vendrás arrepentida, pidiéndome que te perdone Porque no podrás olvidar, el amor que te supe dar ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué hoy me abandonaste? Si tantas veces juraste, no olvidar nuestro querer Vos tendrás que padecer, cuando te acuerdes de mí ¿Por qué tendrás que sentir, lo que me hiciste sufrir? Mujer Ingrata Mujer Ingrata Te fuiste, dejándome una cruel herida Pero sé que algún día, llorarás arrepentida ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué hoy me abandonaste? Si tantas veces juraste, no olvidar nuestro querer Vos tendrás que padecer, cuando te acuerdes de mí ¿Por qué tendrás que sentir, lo que me hiciste sufrir? Hoy le brindamos este canto, a una amiga sochaqueño Él ha servido a su pueblo, con esfuerzo y gran empeño Cuando él da su palabra, siempre cumple con franqueza Es un hombre bien derecho, ser inicial y muy formal Padrinazo, Braulio Gómez, para ti va esta canción Hoy te cantan tus amigos, con profunda inspiración Los románticos chaqueños, te desean felicidad Porque eres muy sencillo, de franqueza y humildad Padrinazo, Braulio Gómez, para ti va esta canción Los románticos chaqueños, te brindan de corazón Cuando él da su palabra, siempre cumple con franqueza Es un hombre bien derecho, ser inicial y muy formal Padrinazo, Braulio Gómez, para ti va esta canción Hoy te cantan tus amigos, con profunda inspiración Los románticos chaqueños, te desean felicidad Porque eres muy sencillo, de franqueza y humildad Amigos, soy lo Morales, del paraje El Sombrero Hoy te vamos a homenajear, para que salga a bailar Amigos, soy lo Morales Amigos, soy lo Morales Amigos, soy lo Morales Amigos, soy lo Morales Mi corazón que soñaba ser el dueño de tu amor En cambio lo destrozaste sin pensar en mi dolor Yo te quise, no lo niego, aunque hoy sufra sin razón ¿Por qué te amé con delirio sin pensar en tu traición? ¿Por qué me hiciste pena para entregarme tu amor? Si no tuviste valor para calmar mi dolor ¿Por qué hoy me abandonaste sin darme una explicación? Hoy solo quedo el recuerdo de tus promesas, mujer ¿Por qué me hiciste pena para entregarme tu amor? Tampoco duró lo nuestro, me dejaste un gran dolor ¿Por qué me hiciste pena para entregarme tu amor? Si no tuviste valor para calmar mi dolor ¿Por qué hoy me abandonaste sin darme una explicación? Hoy solo quedo el recuerdo de tus promesas, mujer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!